Para seguir pintando en el arco iris los colores de la felicidad, 1069 escuelas abrieron sus puertas hoy en Granma, dando continuidad al curso escolar 2021-2022. En todas las enseñanzas, realizaron matutinos especiales, educadores, directivos, estudiantes y la familia enarbolaron compromiso, confianza y felicidad. Somos la nueva generación que estamos comprometidos a defender las conquistas del socialismo desde cada puesto de trabajo, en la comunidad, en la escuela, en el barrio. En nombre de una generación orgullosa de ser, no relevo, sino continuidad, quiero expresarles el profundo compromiso que nos mueve a pelear sin descanso por estar a la altura de la historia. Los tiempos han exigido una vez más la consagración y unidad de los directivos trabajadores de educación y la familia. Jornadas de trabajo que aseguran la vitalidad en los centros, medidas higiénicos sanitarias, garantías que involucran los diferentes actores de la sociedad. Serán muchos los retos, los desafíos y las dificultades que tendremos que enfrentar para lograr alcanzar nuestros propósitos, por lo que la creatividad, el entusiasmo, la comunicación oportuna, el control a los procesos docentes y educativos y la solución a los problemas serán nuestras herramientas fundamentales desde el trabajo metodológico y administrativo. Aprovechando las fortalezas, el curso escolar hasta noviembre reafirmará los valores de la escuela cubana. Teresa Armesto en directo.